Antonio Vera, hemos recuperado la comunicación contigo, discúlpanos. Sí. El audio, ahora te oímos extraordinariamente, el audio nos juega estas pasadas. Me decías, José Antonio, acerca de la entrevista de noche de Macarena. No, bueno, yo te comentaba que tú me decías que hacia dónde podía ir y yo digo que como siga en esta dirección creo que va a la ruina. Pero francamente no por lo que diga o deje de decir que tampoco es que tenga ningún valor especial. Es porque estéticamente, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo Macarena Olor, a quienes muchos la consideramos una extraordinaria profesional en el ámbito jurídico y desde luego también en la política, pero lo que está haciendo no se puede hacer. Es decir, tú no puedes estar durante tanto tiempo como ella ha estado en una organización absolutamente callada, sin decir nada, sin criticar nada, pareciendo todo bien. Y ahora, de golpe y porrazo, dedicarse a ir de emisora en emisora, de cadena en cadena, de periódico en periódico, para hacer una crítica que no digo que no tenga fundamento, la puede tener. El problema es que estéticamente no es correcto, no está bien, no es una cosa que pueda recibir, por ejemplo, mi aprobación como ciudadano de la calle, como periodista, que tenía una imagen de ella y tenía una idea de ella bastante positiva, pero que, dado lo que está haciendo y como lo está haciendo, francamente, me parece que está perdiendo puntos, posiciones y que está traicionando lo que ha sido su currículo, su pasado, pero también, además, se está poniendo en evidencia lo que puede ser su futuro político, si es que quiere tener algún futuro político. Existen, José Antonio, algunas, bueno, no sé si sombras, vamos a ver, los consensos, el mundo que tiene que ver con los consensos y los disensos, los que, bueno, pues tenemos, pero somos legión, algún tipo de información acerca de algunas cosas desde hace mucho tiempo, pues, en fin, no nos resulta nuevo. Hombre, lo que esperamos es que si alguien, a lo mejor nosotros también la tenemos, pero no tenemos pruebas y, además, estamos esperando a alguien que las tenga o alguien que, además, en el caso de la señora Olona, pues, ha estado dentro del corazón y de las tripas y de la sala de máquinas de esa organización, que ha amagado en algunas ocasiones, pues, pues, ofrezca algún tipo de información que sí que pudiera inquietar al partido político Vox o a sus dirigentes o algunos de sus dirigentes y no lo ha hecho, A, es o porque no hay nada, José Antonio, o B, porque a lo mejor sí hay algo, pero B sub 1 no dispone de las pruebas suficientes, que yo creo que sí, porque ha estado tres años en la dirección del grupo parlamentario, o B sub 2 le da miedo las consecuencias que ello podría tener. Eso podría ser la única novedad, porque si no, como tú dices, pues, pues, esto, esta historia ya se muere por inanición. Me refiero a posible falta de transparencia, es que, claro, a veces juega uno con las palabras también para evitar otras cosas. Cuando digo consensos y disensos, ve, para algunos espectadores menos avisados, me refiero a la Fundación Disenso, que al final, como ha dicho Buxade esta mañana, yo, piadosamente, llevo meses diciendo en la órbita de Vox, pero me quedo muy tranquilo, porque Buxade ha dicho esta mañana disenso es Vox, vale, fenomenal, pues disenso es Vox, y algunas informaciones que apuntan, apuntan, Miguel González el otro día en El País, al vicepérez en redes sociales, a que habría, presuntamente, un desvío de dinero un poquito raro entre las cuentas de Vox, las cuentas de disenso y tal, bueno, pues eso habrá que concretarlo, por si hay materia judicionable, porque si no, eso y nada es lo mismo. A ver, yo estoy convencido de que realmente en todas las organizaciones y en todos los partidos, pues hay muchas cosas de las cuales, pues efectivamente se puede montar un pequeño, mediano o gran escándalo. Acuérdese de todo lo que salió con relación a los interiores, por ejemplo, de Podemos, ¿no? En donde evidentemente ya sabíamos que había cosas y efectivamente las había. Bueno, si nos ponemos a hurgar, eso lo hay en el Partido Socialista, en el Partido Popular y, por supuesto, en Vox. Claro que sí lo hay. Lo que pasa es que a mí la fórmula que está empleando Macarena Morona, insisto, a mí me parecía una persona que políticamente creo que tenía y tiene gran valor, pero creo que se está equivocando completamente en la forma de actuar, porque ese no es el procedimiento. A ver, si ella encontró que había algún tipo de comportamiento ilegal, reprochable, del tipo que fuere, lo que tenía que haber hecho es una cosa bien diferente, que es lo que ya sabemos, que es ir a los tribunales y en cualquier caso denunciarlo y decir que sales de la organización porque está ocurriendo esto y lo otro. Lo que pasa es que el recorrido que ha tenido Macarena Olona es un recorrido muy errático, por no decir patético. Es decir, ella sale de la organización diciendo que está enferma y no dudo que lo estuviera. Lo que pasa es que, claro, de golpe te pones bien y de golpe empiezas a salir por aquí, por allí, a hacer el camino de Santiago, a decir cosas pero no decirlas, medias verdades, a tirar la piedra y a esconder la mano y todo eso, más que perjudicar a Vox, que evidentemente le puede perjudicar, claro que le perjudica, pero sobre todo le perjudica a ella, porque creo que no es una forma correcta de actuar. Ella sí tiene en la cabeza un proyecto político que tiene que aclarar cuál es, porque ya también sabe usted, Urico, que han salido muchas informaciones diciendo que sus aspiraciones estaban ahora en entrar en el Partido Popular, en fin, en entrar en alguna de las organizaciones al uso que tenemos en la política española. Bueno, si ella tiene un proyecto político, pues que lo ponga en marcha de una forma razonada, también le digo, claro, no le va a dar la cesta, ni Évole, ni la mayor parte de la gente el tiempo que le están dando, si es para hablar de un nuevo proyecto político. Se lo dan porque sabe que ella se va a dedicar a meterse con sus antiguos compañeros. Y a mí eso, desde el punto de vista estético e incluso diría que moral, me parece que es muy reprobable y de ninguna manera yo lo puedo considerar que es acertado. José Antonio Vera, que me alegro muchísimo y gracias por tus análisis siempre finos y siempre objetivos, pero incisivos y certeros en los intocables. Cuídate, te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.